¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo un video bastante especial con un concepto nuevo en este canal que se trata de comparar dos sistemas educativos. El sistema educativo francés y el sistema educativo chileno. Si se preguntan por qué estoy haciendo estos dos sistemas es porque he vivido en ambos países. Soy chilena, pero actualmente estoy viviendo en Francia. Llevo casi 7 años viviendo en Francia. Entonces, por Instagram, que es donde hago todos estos videos, todas las preguntas y respuestas. Así que si quieren participar en el próximo, les dejo acá mi usuario de Instagram. Básicamente les pregunté que me dijeran todas sus dudas sobre estos dos sistemas. Pero el problema es que yo casi no he estado educada con el sistema educativo chileno. Porque cuando estaba en Chile, estaba en un colegio francés, es decir, un colegio que utilizaba el sistema educativo francés. Así que lo que hice fue simplemente pedirle ayuda a una chica demasiado simpática. Es una chica que tiene un study rhyme que se llama InstaStudios. Da muchísimos consejos de estudios geniales y estudia psicopedagogía. Así que bueno, ella me dio las respuestas y es por eso que las voy a estar leyendo en mi celular. Porque bueno, ella está en Chile y en Francia, así que no puede venir a grabar el video conmigo. Pero bueno, no hablemos más y empecemos con el video. El primer tema que quería abordar es la vida estudiantil. Me hicieron muchísimas preguntas sobre este tema y la primera siendo sobre las materias. En Francia tenemos un total de 10 materias y 7 de entre ellas son materias obligatorias y comunes a todos los estudiantes. Las últimas 3 materias son materias electivas que tenemos que elegir de una lista que nos dan a partir del año de segundo. Que es el año que estás haciendo cuando tienes 15 años. En las materias obligatorias tenemos 4 horas de francés de literatura francesa por semana. Tenemos 3 horas de historia y geografía. 4 horas y media de 2 idiomas optativos. En mi caso elegí el inglés como idioma principal, entonces tengo 2 horas y media. Y el español como idioma secundario, solo tengo 2 horas por semana. Tenemos 2 horas de ciencias, o sea de física y biología. 1 hora de física y 1 hora de biología. 2 horas de deportes. Y 18 horas por año de educación cívica, lo que es más o menos una media hora por semana. Para las 3 materias optativas hay una gran lista, de hecho les dejo acá la lista por si quieren ver. Les dejo la traducción también. Pero yo básicamente elegí física y química, matemáticas y ciencias políticas y geopolítica. Y tenemos 4 horas por semana de cada una de esas materias. Y durante nuestro último año escolar, en vez de tener 4 horas de francés, tenemos 4 horas de filosofía. Y ahora les voy a leer la respuesta de esta chica sobre las materias en Chile. A medida de que vas avanzando en los años escolares, vas sumando y eliminando horas o materias. En este punto se deben considerar las reformas que ahora último ha implementado el mini-doc para el 2020. Esto es, las asignaturas de historia y educación física pasan a ser optativas, por lo cual sufre un desmero a la educación chilena. Por otra parte, quedan materias obligatorias como lenguaje, matemática, biología, química, física, inglés, filosofía, arte, música, tecnología, demitiendo el curso. Entonces podemos ver que en términos a materias estos dos sistemas se parecen bastante y que no hay demasiadas diferencias. Si es en el cálculo, se dan cuenta que yo tengo 28 horas de clases por semana. Lo único que no me gusta de mi horario semanal, que de hecho les dejo acá en la pantalla por si quieren verlo, es que hay días en los que empiezo las clases a las 8 de la mañana y termino a las 6 de la tarde. Y además tengo clases los sábados en la mañana. Pero sinceramente después de varias semanas te acusen más fácilmente. Y hablando sobre todo lo que sea colegio, organización de tiempo y horario semanal, les quería hablar sobre un programa llamado Recovery It. Básicamente, como el nombre lo indica, es un programa para recuperar datos y archivos. Personalmente me ayuda muchísimo para estudiar a la hora de hacer tareas o trabajos o ensayos, bueno, lo que sea, ya que a todos nos ha pasado perder o eliminar un archivo sin querer y después tener que empezar a hacer todo de nuevo. De esta manera, esta aplicación te permite recuperar todo tipo de archivo. Cuando abren el programa de Recovery It, esta es la página de inicio que aparece. Y para recuperar un archivo es muy simple. De hecho, es una de las cosas que más me gusta del programa, su simplicidad. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar el lugar de recuperación. Puede ser el disco duro del computador, el computador mismo o el basurero. En mi caso, recuperaré un archivo del basurero. Una vez que lo hayas seleccionado, va a aparecer esta página en donde el programa recupera los archivos. Solo te queda esperar el tiempo indicado y dependiendo del archivo se demora más o menos tiempo. Una vez terminado el tiempo de espera, debería aparecer en la pantalla el archivo a recuperar. Solo te quiero seleccionar el archivo y luego el lugar donde quieres guardarlo y listo. Ya lo has recuperado. Así que si quieren descargar esta aplicación y este programa que está disponible para Windows y para Mac, les dejo el link en la cajita de descripción o si no, en el comentario de este video. Y ahora veamos el horario semanal en Chile. Por indicación ministerial, los establecimientos tener jornada completa dependiendo del nivel. Ejemplo, educación parvularia tendrá una jornada de mediodía y el resto se dividirá en doble jornada desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, teniendo 45 minutos para almorzar y reintegrarse a la jornada para terminar aproximadamente entre las 4 y las 5 de la tarde. En la realidad, solo son más horas destinadas a asignaturas del gran peso académico que solo contribuyen a un exceso de carga académica y más tareas para el hogar, teniendo menos horas para pasar en familia y tiempo de descanso. Y ahora con la duración de cada clase en Francia. Esto es descomún a todos los liceos y colegios en Francia. Una clase equivale a 55 minutos. Y entre cada clase tenemos 5 minutos de pausa. El almuerzo en la cafetería del colegio se puede hacer entre las 11 y media, que es la hora de apertura, y la 1 y media de la tarde, que es el horario en la que se arranca. Además, durante el día tenemos 12 requeridos de 10 minutos. El primero es a las 10 de la mañana y el segundo es a las 4 de la tarde. La única clase que dura más de 55 minutos es el horario de práctica de química o de física en el laboratorio, donde tenemos una hora y media seguida. Pero sinceramente, con todos los experimentos que tenemos que hacer, el tiempo se pasa furando y no es suficiente. Y ahora en Chile. Normalmente los periodos indicados como horas pedagógicas son de 45 minutos, siendo un bloque de 90 minutos. Asimismo, cada establecimiento educacional, sea público, subvencionado o particular, determina la cantidad de periodos de descansos, es decir, los recreos. Y ahora con las vacaciones. Que esto es algo que me preguntaron demasiado. Las vacaciones son algo que adoro del sistema educativo francés. Porque tenemos al año 8 semanas de vacaciones durante el periodo escolar y 2 meses y medio de vacaciones de verano. Esto equivale entre 16 y 18 semanas de vacaciones al año. Durante el año escolar, las vacaciones se dividen por periodos de 2 semanas. Las primeras son en octubre, que se pueden decir que son las vacaciones de Halloween. Después están las de Navidad y de Año Nuevo. Por ejemplo, yo ahora salgo de vacaciones el 21 de diciembre y retomo las clases el 6 de enero. Después están las vacaciones de invierno en febrero. Las vacaciones de primavera en abril. Y por último, las vacaciones de verano, que salimos de vacaciones máximo a mediados de junio. En Chile, el Ministerio de la Educación establece un año escolar de 40 semanas. Que son interrumpidas sobre vacaciones de verano, es decir, enero, febrero. En invierno, dos semanas hasta tres. Y fiestas patriases. Entonces, como pueden ver, acá en Francia tenemos muchísimas más semanas de vacaciones que en Chile. El segundo tema del cual les quería hablar, que es bastante importante, es sobre todo lo que concierne al colegio. El primer punto siendo la educación pública con la educación privada. Como en cada país existen colegios públicos y privados, Francia de Andrés es de la excepción. Y yo estoy en un colegio público. En mi colegio somos aproximadamente 1800 alumnos. Y de hecho, este es el plano. El liceo es bastante grande, tiene más de siete edificios. Cada uno con más de cuatro pisos. Él con más pisos tiene siete pisos, lo que es bastante. Y de hecho, mi liceo es uno de los mejores de la región. De hecho, uno de los mejores liceos de Francia, que es Henri IV o Louis Le Grand, son dos colegios públicos. Y en su gran mayoría, los liceos privados son los que enseñan una religión. Ya que el Estado ha definido que todos los colegios deben ser laicos. Entonces, si un liceo o un colegio quieren enseñar una religión, debe ser privado. No obstante, esto es simplemente una gran mayoría de los casos, pero obviamente existen colegios laicos que son privados. Y en Francia, el costo medio por año de un colegio privado es de 653 euros, lo que equivale a aproximadamente 72 euros mensuales. En Chile, la educación se divide en tres tipos de establecimientos, considerando el gasto de acceso a ellos. Públicos divididos en escuelas de educación primaria y liceos son laicos. También se consideran los subvencionados o financiamiento compartido. Finalmente, están los particulares pagados que, como su nombre lo indica, apuntan la educación pagada en 100% de arancel por parte de los padres y apoderados, sin derecho a ningún tipo de ayuda del Estado. A esta clasificación pertenecen colegios de órdenes religiosas. Ya sea en colegios privados o públicos, en su gran mayoría los profesores tienen un excelente perfil académico. En mi caso, todos mis profesores tienen por lo menos el doctorado. Y algunos han pasado un concurso llamado la agregación, que es básicamente un concurso que selecciona a los profesores más capacitados y básicamente a los mejores profesores. Y que si logras ganar ese concurso, tendrás menos horas de clases y tendrás un salario más grande. Simplemente para premiar la excelencia de un profesor. Además, para poder enseñar, un profesor tendrá que pasar por un concurso, el cual determinará en dónde trabajará, es decir, en qué establecimiento, el nivel o en qué ciudad, y además si está realmente capacitado para enseñar. En primer lugar, en Chile, por ley, debe ser profesor egresado de una institución universitaria reconocida por el Consejo de Lectores Universidades de Chile o la Corporación de Universidades Privadas, en un mínimo de 8 semestres, obteniendo el título profesional para ejercer. Para los espacios de trabajo depende del liceo, es un tema muy subjetivo. Pero en Francia, todos los establecimientos tienen aproximadamente estos mismos lugares. Por ejemplo, está el foyer, que es un espacio de descanso donde los alumnos se pueden ir a descansar o cuando no tienen horas de clases, cuando tienen una hora entre clases vacías. Hay mesas, calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, hay una cafetería donde puedes comprar bebidas calientes, frías, comida, lo que sea. Y también tenemos juegos de mesa a nuestra expedición, al igual que un juego de fútbol de mesa. Además, hay dos otras salas que son parecidas a esta. La única diferencia es que si vas a estas salas, es solo para trabajar y estudiar y no puedes hacer ningún ruido. Si haces un ruido, te echan. Y como último espacio de trabajo, que es sinceramente mi favorito, porque me encantan los libros, como pueden ver, la biblioteca en mi liceo es genial, tengo muchísima suerte, porque es un espacio de 400 metros cuadrados con más de 50.000 libros, muy espaciado, con muchas mesas, muy iluminado el lugar, hay dos visos, es una maravilla para trabajar. En Chile, la mayoría de las escuelas tienen biblioteca, casino, un patio amplio y kiosco de alimentación sana y sala de profesores dentro de lo posible. Claramente es una marca de diferenciación social. Acá lo que se puede ver como diferencia, como lo dice esta chica según su experiencia en Chile, es que los espacios de trabajo que están a disposición de los estudiantes dependen del nivel social y económico del colegio en el que estén. En cambio, en Francia también es un gran elemento a considerar, pero la mayoría de los estudios tienen por lo menos una biblioteca y un espacio de descanso, al igual que obviamente un patio con una sala de profesores. Esos son como requisitos básicos acá en Francia. Y el último tema del cual quería hablar es sobre el sistema evaluativo, porque acá sí hay muchísimas, muchísimas diferencias. Empecemos con la escala de notas. Acá en Francia las notas van del 0 al 20 y para probar tienes que tener una nota superior a 10. En Chile la nota mínima es 1 y la máxima 7, las cuales tienes los rojos que son del 1 al 3,9, que es cuando desapruebas una materia, y los azules que van desde el 4 al 7. Los tipos de exámenes dependen muchísimo de las materias, y es por eso que lo tengo anotado en mi teléfono y les voy a leer por cada materia. En francés tengo dos horas para escribir un ensayo sobre un tema tratado en clases o un libro previamente leído. En Historia y Geografía tengo una hora para escribir una redacción sobre una problemática en relación con la clase. En Ciencias Políticas tengo dos horas para escribir un ensayo sobre un problema del mundo. Por ejemplo, mi último examen fue sobre la democracia en la Unión Europea, y argumentando tenía que demostrar que progresivamente la estaba perdiendo, o en su caso contrario, mejorando. En mis clases de idiomas tenemos principalmente comprensiones orales y expresiones, además de muchísimos trabajos en grupo. Y en mis clases científicas tengo una hora para resolver dos a tres largos ejercicios. Y en Química y en Física también tenemos una hora y media de examen en el laboratorio, donde individualmente tienes que hacer los experimentos que te dan una hoja. En Chile hay diversos tipos de evaluaciones, estas pueden ser escritas, orales, trabajos grupales, una disertación, exposición, entre otros. Algo que también preguntaron muchísimo es sobre el trabajo en casa y la cantidad de tareas. Si soy honesta con ustedes, sí tenemos muchísimos trabajos y tareas que hacer en casa. Aunque esto también depende de los días, por ejemplo, tenemos muchísimas tareas que se nos acumulan al final del trimestre. Hay noches en las que me quedo durante horas haciendo tareas y estudiando para pruebas. Y hay semanas en las que literalmente no tengo nada. Pero generalmente mientras más avanzas en tu curso, más trabajo te dan para la casa. En Chile esto queda al criterio de cada profesor, ya que la mayoría de las tareas o actividades que terminan en casa, hacer algún trabajo en grupo, entre otros. El último punto del cual quería hablar, que también es muy importante, pero eso no puedo entrar mucho en detalles porque yo aún no conozco muy bien, y es simplemente la educación superior, es decir, universidad. Así que obviamente voy a empezar a hablar sobre el proceso de ingreso a la universidad. En Francia todo esto se hace en línea. Hay un sistema llamado PACUSUP en el cual ingresas tu currículum escolar. Tienes la posibilidad de ingresar hasta 10 universidades a las cuales quieres postular y tienes que ordenarlas por orden de prioridad, esto es muy importante, y si la universidad considera que eres suficientemente calificado para esto, es aceptado. Además, el requisito de base es tener el BAC, del cual hablaré ahora, que es el BAC que lo haga, que es el examen que das a final de tu curso escolar. Y mientras más montaje obtengas, más grandes son tus chances de quedar en la universidad que tú quieres y las universidades más prestigiosas. En Chile existen dos vías, la prueba de selección universitaria, que es PCU, la cual se rinde una vez en el año, esta solo puede ser realizada por personas que tengan su escolaridad completa, y el sistema de ingreso complementario, y esto depende de cada universidad. Hablando sobre el BAC que lo haya, comúnmente llamado BAC, este es el examen que das a final de tu escolaridad. Y esto es un tema bastante confuso porque últimamente hubo una reforma, de hecho este es el primer año que se pone en marcha la reforma, así que hay cosas que son bastante confusas, yo voy a intentar explicarlo lo mejor posible, voy a intentar hacer esquemas para que entiendan más o menos cómo va a pasar este BAC. Y de antemano, me disculpo porque voy a leer de mi teléfono el pequeño parque, BAC, porque es un sistema bastante confuso. La particularidad principal del BAC es que la das en dos años, durante tu penúltimo año escolar y el último año. Durante el primer año del BAC tienes tres sesiones de exámenes, la primera en enero. Durante esta primera sesión das el examen de Historia y Geografía y de tus dos idiomas. Luego en abril llega la segunda sesión, aquí das un segundo examen de Historia y Geografía y de tus idiomas, y a esto le agregas el examen de Ciencias, es decir, Física y Biología, que son las materias obligatorias, y del curso optativo que no estarás siguiendo el próximo año, porque de tus tres cursos electivos tienes que abandonar uno para el último año escolar. Por último tienes tu última sesión en junio, en donde has el examen escrito de cuatro horas de francés, y el oral de aproximadamente 40 minutos igualmente de francés. Durante tu último año escolar también tienes tres sesiones de exámenes. La primera es exactamente igual al año anterior, solo que con un nivel más difícil obviamente. Durante la segunda sesión tienes igualmente Historia, Geografía, Ciencias, los idiomas, y tienes también tus dos materias optativas que valen coeficiente 16 sobre tu nota final. Por último, en junio tienes tu examen de cuatro horas de filosofía y un oral de 20 minutos. Además, tus notas de tus dos últimos años de colegio cuentan por 10% de tu nota final. Un sistema que a primera vista puede parecer bastante confuso, pero que es bastante conveniente. Y en Chile, a diferencia del PAC, la prueba de selección universitaria, llamada comúnmente PSU, cuenta con dos pruebas de carácter oleatorio, que es lenguaje y matemática, y dos pruebas selectivas, Historia y o Biología. No se entrega un diploma, el puntaje se encuentra en línea, y con ese puntaje se postula a la universidad de carrera que se estima conveniente. Y dependiendo de la cantidad de cupos disponibles, será el corte de selección. De estas pruebas se considera el resultado de la suma de las distintas ponderaciones, partiendo por el puntaje ranking, las notas de enseñanza media, y la PSU como tal, con un máximo de 850 puntos. Acá como pueden ver, el PAC y la PSU son dos sistemas totalmente diferentes. Por ejemplo, una diferencia es que en Francia sí te dan un diploma con tu PAC, pero también el sistema de evaluación. Das muchísimas más pruebas que son mucho más largas durante dos años, en vez de dar cuatro pruebas durante solo un año. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Sé que ha quedado bastante largo y es un poco confuso porque hay muchísima información, pero simplemente quería comparar los sistemas educativos francés y chileno porque creo que es muy interesante ver cómo funcionan dos países a nivel de la educación, que como todos sabemos, es muy importante. Como pueden ver, hay muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes. Las diferencias se encuentran principalmente en el nivel de evaluación, y las similitudes se encuentran, por ejemplo, en el nivel del trabajo académico que tienes que dar en tu casa. Pero bueno, díganme en los comentarios qué les pareció este video y si quieren ver más videos como este, no olviden regalarme un me gusta para que yo sepa que les gustó esta idea. Pero bueno, los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!